¿Qué corrió esta, Víctor? ¿Areno o Césped? Césped. ¿Quién está trabajando? ¿Guevara? ¿Guevara, no? No, Barrio de Roca. Bariano. No, Barrio de Roca. No, Barrio de Roca. Barrio de Roca, 47. 47, con 11, 3. Muy bien, Rueco. Pero mira, para los intrigos, ¿no? Ahí viene esta parada de frío. Vamos, vamos.